Música 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 Era nombre raro lo dan Música Música Ya me viene a chocar uno Pará Aguantá Aguantá Ya me sucio palo Dale palo Va Dale palo, es tuyo No Por favor Al arco Maxi Al arco Me choqué con Maxi Buah El intento de despejarla es impresionante No, era imprescindible Cuando quedas encima la mano Muy difícil de sacar Aparte se lo pete Me la mandé yo que te choqué Gracias Vaya Está linda partida Está a nivel de Si, el que nos rompía El que nos rompía el orto de clase maestro Los primeros también estaban parejos Y después viste como no fue Alguien para que le empuje dale Pablito Muy bien Muy bien Vamos Mierda Que buen Centra Daniembra Golazo Centro, centrazo Golazo Todo termina naso Naso Cachetazo Si Mira que centrito ¿Quién lo mete ahora? Uy, te choqué Uy, no lo metió nadie No, yo lo choqué a Nacho Cagado mio No No Fue una suma de errores ahí Estaba pifiando Estaba en cualquiera Que DR Vayan ustedes, yo estoy atrás No Les sigo ahorrando desde tiempos inmemorables a la pelota Les sigo ahorrando desde tiempos inmemorables a la pelota Ya está, un gol de cada uno, ¿Falta algo más? Ahora falta una asistencia de cada uno también Se quedó para volar ahí ¡Aaah! Vamos, vamos que se puede todavía Sí, se puede Bueno ¿Cuántas más? ¡Buah! ¡Ah, está! ¡Completo! ¡Vale, Nacho! ¡Vale, vale, vale! ¡Cero! ¡Ah, bueno! ¡No, encima de la red! ¡Buenísimo, Max! ¡Buenísimo! Mira como queda tan suspensa este ¡No, al medio, boludo! ¡Cagamos fuego acá! Un gol más antes del minuto, así tenemos chance ¡No! ¡Ausai, Leymann! ¡Ausai! Miren que a veces estoy yo también en el medio del camino No me choquen a mí No, no, que ese del error de ver la cámara de arriba me confunde ¡Buenísimo! ¡Me hicieron concha! Bueno, a mí me están moliendo locos ya Me están chocando hasta mis compañeros ya Ahí está, lo saqué, joya ¡Vamos, vamos, vamos, guacho, vamos, guacho! ¡Con fe! ¡Con fe! ¡Con fe! ¡Gol! ¡Gol! La tiene que falta otro todavía ¡Pero el minuto, mirá! Dije yo Que sea que quede un minuto como para poder tratar de empatarlo ¡Gol! ¡Ay, Max! ¡Sí! Ahí va, ahí va No, no va No va, no va Dale, que le erro, dale, que le erro Sí, pero yo... ¡La puta que te parió, Dark Helper! ¡Gol! ¡Gol! ¡Está bien! ¡Vamos! Para vos, Dark Helper, la concha de tu hermana ¡Para vos, Dark Helper! Por explotarme el auto ¡Pero, Dark Helper! ¡Pablo, Dark Helper! Yo lo voy a robar cualquier lado del pin Habla su espano, la luna No sé qué cargó No sé si hablaba español Pero yo le hablé en español Y te... ¡Clarito! No sé Por el pin que tienen Parecería que podrían ser acá cerca, pero... ¡Uy! Explotó ya uno ¡Dale, Pablo! ¡Dale, Pablo! ¡Dale, Pablo! ¡Gol! 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 Tengo el largo, tío ¡Qué verazas! ¡Qué tranquilitas! ¡Prak! ¡Es tuya! ¡Pablo, reclámala! ¡Pablo, es tuya! Hay que se quede en el arco Bueno, me quedo yo Vayan a ustedes ¡Dale! ¡Anda, Max! Me dejan de chocar un poco, hijos de puta 5, 4, 3, picá, 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 sí, vamos todavía, sí, porque una vez que el contador llega a cero, la primera vez que toca el piso, no los costados, el piso termina, por más que esté bien pegada la línea, termina, termina igual, a Lopete no le gustó el final del partido, a Daniel tampoco creo que a Dargelper menos, viste, te dije.